qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy estamos en rutas mexicanas con este keyword w 900 es del juego base y por supuesto traemos esta jaula ferbus desarrollado por cerritos mods que por cierto es la primera vez que lo traigo en el transcurso de este año y que yo recuerdo si es la primera vez que lo vuelvo a sacar a pasear pues bueno vamos a pasear un ratito con esta jaula ferbus si lo tenía bien guardadito no sé por qué no lo había usado pero bueno este es el día para volverlo a sacar en tierras mexicanas y pues bueno ya tenemos la carga asignada ahorita vamos a hacer la maniobra correspondiente para que los muchachos empiecen a cargar esta jaula y claro traemos un motor súper potente es un cummings n14 una caja de cambios de 13 velocidades y ahorita les muestro la ruta para dónde vamos sólo dejen acomodo aquí la máquina y les muestro la ruta ahí andamos bien andamos bien andamos bien y ahí quedó amigos ponemos los frenos y por supuesto vamos a descender este último eje lo hagamos listo ya que vamos a llevar mucho peso así que es necesario que tengamos ahí los tres ejes sobre el suelo y pues vámonos a cargar este remolque apagamos el motor y vámonos a cargar muy bien listo el remolque ha sido cargado exitosamente y les muestro la ruta para dónde vamos estoy aquí en la ciudad de delicias voy a recorrer 126 kilómetros para llegar hacia ciudad jiménez va a hacer una entrega de empresa bushinel hacia empresa bushinel pues es un viajecito bastante corto por lo que no deberíamos de tardarnos y qué es lo que llevamos llevamos orgo con un peso de 43 toneladas vamos bastante pesados el día de hoy amigos así que ni modo tocó trabajar con mucho peso pero no va a ser problema para esta máquina que traemos miren esta hermosura rodante de las carreteras mexicanas un camión bastante largo y pues vamos directo al interior un interior un interior bastante simple ahí traemos el emblema de Kenworth con el estilo del aniversario 100 de dicha empresa y ahora para dónde vamos nos vamos a ir por la izquierda esperemos a que pase este auto híjole no quiere pasar pero cómo se pone ahí si necesitamos ocupar bastante espacio creo que voy a invadir un poco este espacio donde están estas cercas de madera a ver si no me los llevo qué dice ahí conchos sí conchos ahí dice conchos qué significa ni idea no tengo ni la menor idea de qué significará eso la ruta se irá por aquí no si es aquí ponemos el control crucero para ir con una velocidad fija ahorita son exactamente a qué hora es son a las 5 4 y 50 entonces más o menos estaríamos llegando tipo a las 6 hola se escuchó bien feo eso tres cambios de un solo no viene nadie está libre no viene nadie ¿Nos vamos hacia Camargo? No, ahí no es la ruta No nos vayamos a confundir Ya tenía ratos de no estar aquí En el mapa de México Y hacía falta Unos videitos en este Proyecto No viene nadie Está libre Igual ya nos hemos metido Creo que me voy a meter Aquí por la... Ah, no, aquí no hay desviación Voy bien Voy todo derechito Yo pensé que había una desviación por la izquierda Pero no Y como siempre El freno de motor nunca debe faltar en los videos De camiones americanos Miren esta hermosura Miren esta hermosura Ah, se me había olvidado Creo que ya no tengo diesel Sí, ya se me está acabando Híjole Lo bueno que me fijé A tiempo Ni modo Tenía que regresarme un poco Porque... Ya no lograba entrar aquí Y ahora para dónde Para dónde me meto Estará bien aquí Es una maniobra Muy imprudente Lo que acabo de hacer Si es que se me pasaba De largo pues Me iba a quedar sin diesel Entonces mejor aprovechemos este momento Vamos a llenar tanque Porque si no ya ni vamos a llegar a nuestro destino Listo Tanque lleno Motor contento Así no es va Creo que no puedo salir de aquí Voy a retroceder un poco Voy a ocupar un poco de espacio Un poquito más Híjole Cuidado 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 El remolque ya sale, ¿no? Si sale, si sale O no sale Ya salió Híjole Salimos muy pegaditos Esto me pasa por no andar checando Cuidado Cuidado Ahorita si Vámonos Híjole Ya no podemos salir de aquí Y nos quedamos atorados No Aquí no nos podemos quedar atorados Sería algo tonto, ¿no? Y ahora ¿Por dónde voy? Por la Izquierda No viene nadie Igual ya había metido la trampa del troque ¿Por qué? La Cámara de la Cámara La ciudad de Guadalupe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nunca debe de faltar la caseta de cobro, ni modo. Ni modo, tocó pagar la cuota, no sé cuántos pesos será. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para donde voy por la derecha nos vamos hacia Jiménez. Gracias por ver el video. ¿Dónde me meto aquí? Por la izquierda, ¿no? Si es por aquí. Hola, me fui demasiado. Y aquí es Ciudad Jiménez, entonces. Tenemos la entrada aquí por la izquierda. Otra vez. Y ya estamos aquí en la compañía Bushnell. Y ahora, ¿para dónde vamos a estacionarnos? Y ahora, ¿para dónde vamos a estacionarnos? ¿Le toca a la camarada hacer su chamba? ¿Le toca a la camarada hacer su chamba? ¿Cuánto? 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 Fue esta vez si toco esta maniobra bien fácil. Hay veces que me complico pero esta vez si Estuvo re facilísimo Y pues bueno amigos espero que les haya gustado Esta ruta en tierras mexicanas Y pues por supuesto Espero que les haya gustado este estilo Del Kenworth W900 Junto con esta Jaula Fairbus de Cerritos Moss Y pues bueno nos vemos en el próximo video Adios